La alegría de un pueblo me inspira Basta con observar sus expresiones genuinas y alegres, sus movimientos llenos de vida y esa energía que los lleva a descubrir todos los lugares que ellos consideran divertidos y donde el aprendizaje es una puerta a la imaginación constante. Yo voy para un año en salsa y me gusta porque me muevo y yo hilo muy bien. A mí me gusta mucho bailar salsa porque es como muy divertida y lo aspira a uno a bailar mucho. Lo que me ha gustado es la piscina de pelota. Quiero que vengas aquí a la Ciudad Alegría. Y no solo brillarán las expresiones artísticas, en Ciudad Alegría también hay espacio para acercar a los más pequeños a interesarse por las ciencias a través de juegos y experimentos que encontrarán en la carpa Melquiabres. Yo soy María Fernanda Zamora y soy estudiante de Biología de la Universidad del Valle. El propósito de la carpa Melquiabres es hacer un puente entre la comunidad académica y la comunidad infantil para que se motiven y vean que la ciencia se puede vivir de manera divertida, de manera cotidiana y lúdica. Y es que la feria infantil se disfruta con todos los sentidos. Mi nombre es Isabela Olaya, soy docente del Instituto para Niños Ciegos y Sordes. Nos parece muy importante realizar una actividad donde se pueda incluir todo lo que tiene que ver con las habilidades hiperceptuales, que tiene que ver con lo táctil, lo auditivo, lo gustativo, lo olfativo, donde podamos incluir cada una de estas percepciones a través del juego. Y con ellos también. Todo un coliseo lleno de aventura, color, zona picnic, música y una piscina gigante de pelotas para disfrutar hasta el 28 de diciembre en el Orquideorama. Hola a todos. Bueno, queremos invitarlos a Ciudad Alegría, el evento para toda la familia. Vamos a estar hasta el 28 aquí en el Parque de las Orquideas, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a tener de todo. Pueden venir sus mascotas con sus abuelos y bueno, es para grandes y chicos. Así que los esperamos porque la feria es con vos. Pues los niños y sus familias también están disfrutando de Ciudad Alegría en esta versión 65 de la Feria de Cali que es con vos. Y como segundo año consecutivo abre sus puertas para seguir fortaleciendo la identidad de las nuevas generaciones en una cultura donde el arte, la música, la ciencia y la salsa está presente.